Ey, estamos viendo 24-7, te quiero tener Todita para mí, mamita yo quiero tenerte Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego Y hacer como un tron, una cama con un fuego ¡Ah, no puedo!